Bien, ya estamos con todos ustedes, recordará en días pasados, cuando estuvo la lluvia fuerte aquí en Tecpan, una barda cayó sobre otro domicilio, lo cual ocasionó fracturas a la propietaria de esta casa. Y para esto tenemos una entrevista vía telefónica, se comunicó la hija de esta señora, de la señora Blasa González Benítez, para solicitar ayuda, ella está requiriendo ayuda porque la señora todavía está, pues va a ser intervenida y se ocupa dinero para estas operaciones debido a las múltiples fracturas que sufrió. Y están pidiendo, le digo, la ayuda a los, principalmente a los propietarios de esta barda y también a las autoridades y a quien guste ayudar a la señora Blasa González Benítez. Esto es lo que mencionó vía telefónica. El día jueves, aproximadamente siendo como las siete y media, ocho de la noche, recibí una llamada de parte de uno de mis primos. Y me comentó que no me espantaba que había sucedido una desgracia, que se había derrumbado la barda que había construido la señora Guadalupe Navarrete Artrisco con el señor Plustorio González Cruz. Y me dijo, la tuvimos que sacar con barretas y arrastrándola. Está lesionada de su pierna, de su tobillo, de su cadera. La van a trasladar al hospital de aquí del municipio. Después, posteriormente, me vuelve a marcar y me dice que ahí no la podían atender, que la tenía, que tenía que ser trasladada al puerto de Acapulco. Y que el señor, este custorio González Cruz, iba a pagar el traslado de la violencia, acompañada ella de una doctora. Llegó mi madre, arribó al puerto de Acapulco. No recuerdo exactamente la hora, porque estaba yo muy confundida, mi cabeza estaba muy aturdida, por la noticia que había yo recibido. En camino, en camino, en garretearán el barco de mi tribo y me dice la situación de mi mamá. Posteriormente, me hablan la persona que la acompañaba en la ambulancia y me dijo que el hospital no quería recibirla y que ella se quedara internada ahí. Que únicamente la iban a recibir para hacerle un lavado quirúrgico y atenderla con un medicamento vía vena para que ella no tuviera tanto dolor. Yo arribo al puerto de Acapulco a las dos y media de la mañana y me comentan que yo tenía que trasladar a mi madre, porque ahí no podían atenderla, no tenían quirófano, tenía yo que llevármela. Estuve ahí todo el transcurso de la mañana, de la tarde, pedí ayuda al hospital y no me la dieron. Tuve que comunicarme a la Ciudad de México y solicité apoyo para que me la recibieran en algunos de los hospitales de aquí de la Ciudad de México. Y me pedían a mí un documento por parte del hospital de Acapulco para que la recibieran a ella y el mismo hospital del puerto de Acapulco me negó ese documento. Me hicieron firmar una acta donde yo me hacía responsable por el traslado de mi madre y así lo hice. Y fue así que recibí el apoyo por parte de la Ciudad de México para que mi madre fuera trasladada. La ambulancia que me la trajo fue por parte, se pagó por parte nuestra. Ella está hospitalizada en el Hospital General de la Viña. A todo esto, ¿cómo se encuentra su madre en este momento? Hasta el día de hoy, ella tiene tres fracturas, una en la cadera, en la tibia, en el peroní y su tobillo está completamente deshecho. ¿Qué es lo que solicito? ¿Usted está pidiendo apoyo también? Apoyo, 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 apoyo porque yo no sé nada ya, no se ha comunicado conmigo ni la señora Guadalupe ni el señor Custodio González, para mí siquiera para preguntarle su situación de salud. Ahorita estamos, estoy tratando de juntar la cantidad del paquete de cirugía, la verdad no ha completo. Le estoy pidiendo el apoyo a ver si estas personas que tocan el corazón y que se apoyen con esta situación para su paquete de cirugía. ¿De cuánto está requiriendo? Mire, la cotización que usted hizo de su paquete de cirugía, abarca 45 mil pesos, el puro paquete de cirugía, de lo que le están solicitando para su cirugía, de su cadena, de su tobillo, de su femur, o sea de las fracturas que tiene. Sí, me comentaba también que usted está solicitando a la población, a las autoridades también el apoyo. A las autoridades correspondientes porque su casa quedó totalmente destruida, la casa no está habitable. Ella salió de la casa como reino al mundo, no se pudo recuperar documentos, no se pudo recuperar nada. Ella la tuvieron que sacarle, arrastrándola en la toalla donde ella estaba envuelta. Y la verdad, pues sí, yo le pido que le ablande el corazón a estas personas. Sí, al igual, pues la barda ya se retiró. ¿Cuál es la situación en que está enterada usted del problema? ¿Cómo está hasta el momento? No sé nada. La verdad, yo soy la única hija con la que cuenta mi madre. Yo soy la única persona que ha sido responsable de la situación ahorita en la ayuda de mi mamá. Yo no tengo más familia. ¿El llamado que haría para esta situación, pues qué es de urgencia? Pues el apoyo para poder comprar yo el paquete de la cirugía. También su mamá, pues es una señora conocida aquí por mucha gente, sobre todo, pues ahí las personas que son compañeras de ella, del mercado municipal también. Se está requiriendo de la ayuda también, usted lo dijo, de quien quiera ser gustoso de apoyarle, ¿no? De quien quiera ser gustoso y si pudiera ayudar y ver la situación de la vivienda de mi madre, eso no sé si le corresponda al ayuntamiento. Por parte de los propietarios de la barda, ¿ya dejaron de contactarse con usted? ¿También qué está pidiendo? Yo no he tenido comunicación con ellos. Con esas dos personas yo no he hablado con ellos, la verdad. Al principio el señor custodio estaba en el hospital, en el detecto, y a mí me dijo, a mí me dijo en ese momento que no me preocupara que él iba a estar al pendiente. Desde que yo, me pasaron a ese señor ahí en el hospital, él no se ha vuelto a comunicar conmigo ni con mi familia. Y la familia que tiene mi mamá ya en testa, no nos ha dicho nada, no se ha hecho presente ni nada. Pues es la situación, una situación de emergencia, ya escuchó a quien es hija de la señora Blasa González, quien está requiriendo de urgencia este pago, esta ayuda. Es la señora María del Rocío Acosta, hija de la señora Blasa, quien está en la Ciudad de México, ya escuchó, son varias fracturas que tiene, que sufrió y principalmente quiere que se comuniquen los propietarios de esta barda, ya escuchó los nombres de ellos, y también a quien sea gustoso de ayudar. A la señora muy conocida, la señora tenía su venta en el mercado, vendía pollo, usted seguramente la recordará. Y si gusta ayudar, tenemos aquí el número de la hija de la señora Blasa, María del Rocío Acosta, para si usted gusta ayudarle debido a esta urgencia, esta emergencia que está requiriendo de este paquete que ya mencionaba ella, para poder ser intervenida quirúrgicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!